en desarrollo, pero ahora conversamos con la socióloga Patricia Zárate, investigadora principal y jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Hoy martes 23 de abril, a partir de las 9 de la mañana, se van a presentar los resultados de la última encuesta del Barómetro de las Américas. Precisamente la presentación estará a cargo de nuestra invitada, la señora Zárate. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Los datos que podría adelantarnos, porque entiendo que la presentación es a partir de las 9, ¿qué nos dicen de cómo está funcionando la democracia en nuestro país y de cuán satisfechos estamos los peruanos con nuestro sistema político? Bueno, en realidad solo dos de cada diez peruanos están satisfechos con la forma en que funciona la democracia en el país. Eso ya lo habíamos ido viendo a lo largo de los años y lamentablemente siempre estamos en los últimos lugares. O sea, si no midiéramos a Surinam y Haití, que están fuera de Sudamérica, estaríamos en el último lugar, si hablamos de nuestros países más cercanos. En realidad, en general, en todo el continente hay cierta insatisfacción con la democracia, pero Perú es uno de los que tiene lamentablemente este problema. Y algo que vamos a presentar también es el tema de los derechos básicos, si están protegidos o no. Y a lo largo del tiempo vemos que coincidentemente con lo que han dicho ustedes del informe sobre derechos humanos, la gente siente que sus derechos no están protegidos. Patricia, hay datos también sobre aspectos económicos y sociales incluidos del porcentaje de los peruanos que quisiera emigrar del Perú y algunos de ellos de manera definitiva. Yo quisiera que nos hable sobre esos otros aspectos también que figuran en el informe después de una breve pausa. Estamos conversando con la señora Patricia Zárate, especialista en estudios de opinión pública, que nos viene dando cuenta de lo que contiene el informe de Latino Barómetro de las Américas, barómetro de las Américas que va a ser presentado oficialmente dentro de 40 minutos. Pero desde ya nos ha adelantado que después de un país sudamericano como es Vietnam y uno caribeño como es Haití, el Perú es el país que tiene menos satisfacción de sus ciudadanos por la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Esta realidad cruda, que se repite de año en año lamentablemente, se acompaña con otras manifestaciones de descontento, como es una mala percepción de la evolución económica y en consecuencia una tendencia de muchos de nuestros compatriotas a querer irse de nuestro país. ¿Qué datos puede darnos sobre estos aspectos, por favor, señora Patricia Zárate? Sí, justamente uno de los temas principales ha sido la percepción tanto de la situación económica del país como de la situación económica personal. En general, la mayoría, el 80%, ha sentido que su economía está peor que hacía un año. Y nos estamos refiriendo, si bien a datos de 2023, esto es bien importante porque no solo incide en el hecho de que la gente se quiera ir para buscar mejores oportunidades laborales y también académicas, sino que esto afecta a la democracia. Si nosotros vemos quienes peor o mayor insatisfacción tienen con la forma en que funciona la democracia, justamente son quienes tienen una peor situación económica. Entonces, es como un círculo vicioso. Esperan que esto mejore, pero si no mejora, también cada vez tienen menos expectativas sobre lo que la democracia puede alentar. Y con respecto a quienes se quieren ir, en realidad no somos el país donde más se quieren ir. Obviamente es Haití, el país donde más, casi el 88 de cada 10 haitianos se irían del país si pudieran. Pero, en el caso de Perú, sí es cierto que la gente no siente que tiene oportunidades aquí. En comparación al año anterior o al estudio anterior, ¿este porcentaje ha subido y se ha subido en cuánto? Lamentablemente, el 2021 no hicimos la pregunta sobre si querían irse, pero sí en el año 2019 y fue 33% y para 2023 fue 40%. Eso da la sensación, claro, de una desesperanza que va en aumento. ¿El estudio incluye análisis por edad? Porque sería bien interesante conocer, por ejemplo, qué grupos demográficos están pensando que tienen un mejor proyecto de vida afuera que aquí en el Perú. Sí, en general los jóvenes sienten que tienen, o sea, cada vez como, por un lado, mejora la educación, no para todos, pero para ciertos grupos sí. Los grupos, digamos, aquellos que tienen aspiraciones de estudio o laboral más importantes o con un mayor nivel agregado de academia, de inteligencia, en fin, todo este capital humano tan importante que podríamos retener, no lo podemos hacer porque no ven oportunidades acá. Ahora, no todos se quieren ir para siempre. O sea, muchos en realidad quieren irse y regresar, o sea, en algún tiempo, quizás después no lo hagan, pero la idea de muchos jóvenes es poder ir, estudiar o trabajar y luego poder regresar al país también, ¿no? Señora Zárate, hay también datos de lo que los ciudadanos piensan respecto a la corrupción y otros aspectos negativos de nuestra sociedad como las economías ilegales y el poco cuidado por el medio ambiente. Sí, en realidad ahí hay un tema bien interesante en lo que es medio ambiente. Cuando puedan ver el informe encontrarán un análisis más detallado tanto de medio ambiente, cambio climático como economía ilegal, sin embargo, como esta disyuntiva que había entre crecimiento económico y medio ambiente ha ido variando porque antes era mucho más importante proteger el medio ambiente que mejorar lo que es la economía, ¿no? Y entonces eso es lo que ha ido variando un poco en el tiempo y es lamentablemente lo que encontramos en el país con este aumento de la minería ilegal que ha superado en importancia a lo que es el narcotráfico para, según la percepción de los ciudadanos. ¿Y la corrupción? Iba a preguntarle por ello si nos puede adelantar algo sobre la corrupción, la percepción, por lo menos de corrupción que hay. Sí, en realidad se mantiene muy similar. En realidad no ha variado tanto a lo largo del tiempo, se mantiene casi igual, pero eso hace que Perú casi siempre esté en los primeros lugares, ¿no? Una cosa es la corrupción entre los funcionarios públicos y otra es la corrupción entre los políticos. Sí hay una visión de que la corrupción es mayor entre los políticos, ¿no? Y creo que cada noticia que dan ustedes también lo va mostrando, ¿no? O sea, mientras estaba esperando, escuchaba el operativo y obviamente eso tiene que ver con corrupción más a todo un entorno, si bien de funcionarios, también tiene un sabor político, ¿no? Sí. Señora Zárate, para comprender cómo reaccionan los interrogados en general por este barómetro, quisiera que nos explique algo que me ha llamado la atención. Los dos países que muestran mayor satisfacción con el sistema democrático o con su sistema son Uruguay y El Salvador, pero en realidad se trata de dos modelos y situaciones completamente opuestas, porque Uruguay es un país con instituciones consolidadas y con un sistema partidario estable, en algunos casos hace más de 100 años, mientras que en El Salvador hay un líder carismático que tiene toda la votación que ha terminado por destrozar todo el sistema partidario y que respetan muy poco, digamos así, algunas instituciones. Me ha gustado mucho la pregunta porque justamente una de las variables que incide de manera muy, muy fuerte en lo que es la democracia, la satisfacción a la democracia, la confianza en las instituciones, es la confianza que tienen en su presidente o también la evaluación que tienen de la forma en que se ejerce el gobierno por parte del presidente. El presidente o la presidenta en nuestro caso es una variable bien, bien importante. En la época donde en Perú hubo una mayor confianza en el presidente fue en el primer gobierno, en el gobierno Humala, en los primeros meses de Humala. Y ahí todos los números de confianza en las instituciones, todo subió. Lo mismo pasaba durante la época de Fujimori. Al fines de los 90 nosotros también hicimos mediciones en Perú con mis colegas acá del Instituto de Estudios Peruanos y todos los índices de democracia eran altos. Dice que estábamos en un gobierno que se mantenía en el poder. Entonces, ¿qué era lo que influía ahí? Que el presidente era popular. El presidente es popular, entonces la gente siente que todo funciona bien. Bueno, no todos piensan así, pero en la mayoría pasa eso. Y podría tener que ver también con el bienestar económico, en algún caso, con la seguridad, en el caso del Salvador, por ejemplo, que podría explicar. Es decir, percibir a un líder que tiene claro lo que quiere hacer al margen, digamos, de que haya estas diferencias notables entre Salvador y Uruguay. ¿Es Salvador y Uruguay? Sí, o sea, sí, en todo, o sea, son acciones. Por ejemplo, en el caso de Fujimori era la narrativa contra el terrorismo. En el caso de Bukele es el tema de la seguridad ciudadana. Aunque no se respeten los derechos básicos como nosotros los entendemos, sí es cierto que los efectos para la gente es que ya no hay asesinatos en masa como había prácticamente hasta hace unos años en El Salvador. Entonces, todo eso hace que la figura de Bukele resalte. Y ese hecho de tener una figura carismática tan importante, un líder de este tipo, influye mucho en varios aspectos de la política salvadoreña. Muy bien, Patricia Zarate, jefa del área de estudios y opinión pública en el Instituto de Estudios Peruanos, muchas gracias por adelantarnos lo que sabremos con más detalle cuando podamos leer el resultado del barómetro de las Américas que va a ser presentado hoy, tengo entendido que a las 9 de la mañana, y que será comentado en el Instituto de Estudios Peruanos Jesús María, y que será comentado por usted, naturalmente, pero también por un colega que viene de la Universidad Norteamericana de Delaware, así como por Paulo Vilca, Violeta Bermúdez y Emilio Añini. Muchas gracias, Patricia Zarate, por habernos adelantado el contenido del barómetro de las Américas que, lamentablemente, no arroja cifras positivas sobre la percepción que los peruanos tienen de la vida pública. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Patricia, buenos días. Vamos a la próxima.